La verdad sumamente agradecido con toda la gente de aquí de Zaragoza, todos me han recibido excelentemente bien, como tú lo has podido constatar aquí en el camino, casi toda la gente que está en su casa me ha recibido, estoy muy encantado con toda la gente del municipio pero ahorita especialmente aquí en Zaragoza que ando aquí y les quiero decir que vamos a trabajar muy fuerte en todo el municipio, como el pueblo quiera si voy a trabajar, en la misma medida que ellos estén dispuestos a trabajar yo también, vamos a traer el agua suficiente en Allende para que no vuelva a faltar en ninguna parte, aquí este área de Allende por muchos años sufrió muchísimo la falta de agua, hoy parece que es menos pero como quiera tenemos que cubrir y poder llegar el agua del colmillo hasta Allende para que no vuelva a faltar, como ya se los había comentado en las colonias hay muchas partes altas donde no le alcanza a llegar la presión, en parte porque no hay agua y en parte porque le falta la distribución de las tuberías principales, se han ido agregando una colonia, otra, dos, tres más y con el mismo tubo, esto no puede ser, no causa eso, no hay la suficiencia, ya nos pasó aquí precisamente en Zaragoza hace muchos años, que se hizo, pues más pilas, más almacenes, más tuberías directas y seccionar cada sector para poder que no falte el agua, ahí vamos trabajando mucho para Allende y estamos seguros que el pueblo de Allende nos va a dar su voto el día 6 para Movimiento Ciudadano, a Samuel, a mí como alcalde y al diputado federal y al diputado local, vamos para adelante.